En este momento, mientras Gravo está hablando, Feijó en el Congreso de los Diputados porque ha empezado el debate de investidura. Lo he quitado, luego lo terminaré de ver en diferido, lo he quitado porque no soporto la risa histriónica de Yolanda Díaz y el gesto de Pedro Sánchez. En el momento en el que Feijó ha dicho que tiene los votos suficientes como para ser el presidente del gobierno y entonces la bancada socialista se ha echado a reír a mandíbula abierta. Luego Feijó ha terminado la frase y ha dicho que tiene los votos suficientes como para ser el presidente del gobierno pero que no está dispuesto a pagar el precio que ello supone. Bueno, Feijó, está usted mintiendo. No tiene y de ninguna manera tendría en este momento los votos suficientes para ser el presidente del gobierno porque estamos hablando de Vox que aporta 33 y de Junts que aportan muy poquitos votos pero que serían necesarios para tener la mayoría absoluta para gobernar y uno con el otro y el otro con el uno. No se van a poner de acuerdo jamás. Entonces no, de ninguna manera usted tendría por mucho que rogara Junts y por mucho que rogara Vox la mayoría absoluta para gobernar. Pero saben ustedes qué es lo triste? Lo triste es que el eslogan ha cambiado y ahora los socialistas dicen que lo importante no es lo que pasa en la calle. No, no, lo importante no es lo que pasa en la calle. No son los manifestantes. No somos en última instancia los ciudadanos. Lo importante es lo que pasa en el Congreso de los Diputados. ¿Ven ustedes qué fácil se cambia el eslogan? Lo importante es lo que pasa en el Congreso de los Diputados. Diputados divide y vencerás distintas minorías que hacen una gran mayoría porque a definitivas cuentas a esa gran mayoría compuesta de pequeñas minorías les importamos una mierda los ciudadanos. Y cuando dicen no, no, es que el Partido Popular ahora lo que va a intentar es que haya algún transfuga del Partido Socialista como paje que decida, por convicción, dar su apoyo a Feijóo. No lo van a hacer. Que se atrevan a decir públicamente lo que dicen en privado. No lo van a hacer. No lo van a hacer. Porque los políticos son un reflejo de lo que somos los ciudadanos. ¿Cuántas veces he oído decir a la gente, y el otro día lo decía abogado contra la demagogia, Aitor Guisasola, la gente tiene miedo. La gente tiene miedo a decir públicamente lo que piensa para que no la cancelen, para no perder su puesto de trabajo, para no perder dinero, los influencers. Hace poco oía una chica que es conocidísima, digamos que es la influencer en mayoría, que es María Pombo y yo la sigo. Esta mujer dice que no se atreva a decir las cosas y que cada vez que va a publicar una historia para que no la cancelen, para no perder su trabajo, para no perder sus ingresos de los que dependen, sus empleados, le pasa sus historias a su hermana, a su marido, para que la revisen y vean que no está diciendo nada improcedente para que no la cancelen. Un ejemplo de esto también es la cantante, Aitana, que hace poco fue noticia precisamente por eso, porque le hicieron una pregunta y no sabía ni por dónde salir. ¿Por qué Page no va a dar el voto al Partido Popular, pese a que está de acuerdo al 100%, de que hace mal Sánchez en vender a España por un puñado de votos a los independentistas por miedo a perder dinero? Al final todo se reduce a eso, una cuestión de dinero y de poder. ¿Quién es el encargado de ponerle el cascabel al gato? ¿Quién es el encargado de decir basta, basta, basta con este narcisista que tenemos al mando? ¿Quién es capaz? Nadie, 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 nadie. Esto se fue preparando ya antes de la pandemia y sé que algunos me dirán esto tiene que ver con la Agenda 2030, esto tiene que ver con la Agenda 2030, pero aquí el líder es Pedro Sánchez, es un buen estratega, porque no tiene emociones, porque no tiene empatía, porque se le apela decir hoy una cosa y mañana otra. Hace unos meses decía una cosa, ahora digo la contraria, cambio de opinión, es capaz de manipular a quien sea y de eso se aprovechan los demás. Entonces, ¿qué tiene que ver Junts con el Partido Socialista? ¿Qué tiene que ver el Partido Socialista de ahora con el Partido Socialista de Felipe González? ¿Qué tiene que ver la izquierda de ahora con la lucha de la clase obrera? ¿Qué tiene que ver? Nada, 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 ni siquiera los que están ahí piensan realmente lo que están vendiendo. ¿Qué va? Esto es una cuestión de poder, de poder, de dinero. Pero efectivamente, nunca un eslogan ha sido más cierto. No importa lo que pase en la calle, lo que importa es lo que pasa en el Congreso. Somos mayoría, somos mayoría, pero da igual, las minorías hacen piñas, se reparten nuestro dinero y ganan las elecciones y gobernarán ellos otra vez. Y eso es lo que tenemos. Qué mal lo hizo Feijóo. Insisto, deberían derrodar cabezas dentro del Partido Popular. Deberían derrodar cabezas. Porque la campaña estaba hecha. La campaña estaba hecha. No hacía falta decir nada. Pero lo único que dijo Feijóo durante la campaña electoral, qué miedo, la ultraderecha, no vamos a pactar con Vox mientras al tiempo estaba pactando con Vox en las autonomías que necesitó para gobernar. Pero estamos locos. Estamos locos. Solo hemos dado en bandejas antes. Pero no soporto ver cómo se ríen desde la bancada socialista. No lo soporto. porque al final se ríen de nosotros, de los ciudadanos, de que ha servido ir a votar de nada, porque nuevamente Sánchez lo ha vuelto a hacer, se ha presentado con una campaña, se ha presentado con un programa electoral y ahora ha cambiado de opinión, ahora el programa electoral es hablar en lenguas, Torre de Babel en el Congreso de los Diputados, más de 200.000 euros en esa partida, que por cierto, antes de aprobarse ya se ha puesto en marcha, viva la legalidad de este país y después investidura y después, a cambio de la investidura que va a haber, amnistía para los delincuentes, no hay delito y referéndum vinculante. Este hombre ha vendido a España, este hombre ha vendido a España, ¿por qué no han hecho un pacto de Estado? Quizás será la solución más viable si les importan los españoles, si se les importa la unidad de España, si les importa lo que está pasando con los agricultores, el aceite de oliva, que de eso no se habla, alguna televisión autonómica habla de lo que está pasando, de las manifestaciones de los agricultores, pero no, eso no importa, no importa la sanidad, no importa nada, lo único que importa es que hay una mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados de pequeñas minorías. Si les importáramos los españoles, como ocurrió antaño, habría un pacto de Estado entre el Partido Socialista y el Partido Popular, pero como no les importamos, nada, absolutamente. El juego es, miren lo que tenemos enfrente, la ultraderecha, qué miedo, los ciudadanos vamos a perder derechos, qué bien que vamos a poder hablar en lenguas, aunque no tengamos ni un mendrugo de pan que llevarnos a la boca, que no soy alarmista. Si es que al final, si ven ustedes mis vídeos, yo podría grabar vídeos de aquí a dos años, diciéndoles casi lo que va a pasar, pero no porque sea muy lista, porque tenemos un referente fuera, varios, Argentina, Venezuela, que no, que no, que esto no va a pasar aquí, no, tampoco vamos a tener una pandemia, no, esto no va a pasar aquí, no, que va, pasará, sálvese quien pueda, sálvese quien pueda. Fíjense que la gente se está alargando de España, que los que han venido de fuera ya están buscando un plan B, El otro día lo hablaba con una amiga mía de Venezuela y con su marido, que tuvieron que dejar allí toda una vida. Y ahora se plantean dónde van a ir después, porque en España las cosas no están bien, no están bien y no lo estamos viendo. Fíjense quiénes están al mando, rasquen un poquito. Yolanda Díaz viene de un partido comunista, comunista. Fíjense cómo vestía antes, fíjense cómo viste ahora. Fíjense lo que hay en el Congreso, son lobos con piel de cordero. Claro, como les vemos tan bien vestidos de trajecito y tan moderados a la hora de hablar, se nos olvida de dónde vienen. Que son comunistas, son comunistas, vienen militando en el partido comunista. Todos los que estaban en Podemos, todos sin excepción. Bueno, eso sí, empezaron con el juego de esto, no tiene nada que ver con izquierdas ni derechas. No, claro que no, claro que no. Tiene que ver con agarrarse al poder, que son como garrapatas, y luego no soltarlo. Pero eso sí, ellos vivir a cuerpo de rey, como han pasado en otros países. Los que venían prometiendo que para todos igualdad, que huy la igualdad entre todos, que nadie pueda quedarse en casa con la pobreza energética y que tengamos todos calefacción y que todos tengamos una casa. Ellos sí, eso sí, pero ellos la mejor. Eso sí, ellos sin privarse de nada, ellos viajando en Falcón. Eso es lo que queremos, eso es lo que vamos a tener. El empresario es el bueno, el malo, perdón, el trabajador es el bueno. Al final no va a haber ni empresario ni trabajador. Todos con la cartilla de racionamiento a pedir un vendrugo de pan. Sí, exagerada, 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 ya me lo contarán, ya me lo contarán. A ver qué va a pasar dentro de los próximos cuatro años, ya me lo contarán. A ver lo que dura esta legislatura. Eso, eso o los españoles al final nos vamos a cansar. Eso o al final lo del otro día, la manifestación del otro día va a ser una anécdota. Ya lo verán, a ver cuánto tiempo dura esto. En fin, noticias del día de hoy de sucesos. Se conoce su cara, se conoce su religión obviamente, se conoce hasta su madre, se conoce su nombre. Un cura de Vélez Málaga, un cura, un cura llamado Francisco de Vélez Málaga. Se conoce todo de él, todo de él. ¿Por qué? Porque es un hombre blanco y de una religión mayoritaria en España. De momento, que es la católica y de él se conoce todo. Se conoce hasta su madre, que era una monja. Pues ha sido detenido porque presuntamente ha agredido a varias mujeres después de suministrarle un fármaco, un anestésico. Y ellas no sabían nada. Y se han enterado porque su novia, sí, este sacerdote, por lo visto lo de los votos de castidad, se lo ha asaltado. Su novia se encontró unas cintas que pensaba que eran de otra cosa, de películas, y fíjense lo que se encontró. Y ella fue a denunciar estos hechos ante la policía. Le han detenido y está en prisión provisional. Me parece muy bien, me parece muy bien. Y que le juzguen y si ha cometido estos hechos, que se le condene y que caiga sobre esa persona todo el peso de la ley. Oigan, qué curioso, qué material más bueno para Irene Montero y la ley solo sí es sí. Seguro, no le he mirado, pero seguro que Twitter está ardiendo. ¿Sabes lo que decían esta mañana los periodistas? Es que la iglesia, lo que oculta la iglesia, la iglesia... Y decía uno de los tertulianos, bueno, pero la iglesia también hace cosas buenas. Bueno, sí, 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 pero todos o casi todos. Ahí lo de generalizar, ahí lo del delito de odio. Mire usted, no importa, porque total, la iglesia católica son mayoría. Y da igual, dar la cara de ese señor antes de que sea juzgado, que se le vea bien. ¿Quién es? Y era católico, él y era un cura. Ahora, los de la manada del magic, no digas, no digas nada de ellos, que son de una etnia protegida. Delito de odio, Begoña, delito de odio. Ahora, si es un católico, un religioso, entonces si toda la iglesia, porque todos los curas, porque lo que tiene que ocultar la iglesia católica... Oye, qué diferente vara de medir, oiga. De unos se dan todos los datos, se da su cara y de otros no podemos decir nada. ¿Por qué dices que es musulmán? ¿Por qué dices que es de Marruecos? ¿Por qué dices que es gitano? ¿Por qué dices que es de tal sitio? ¿Qué importa para la noticia? Y aquí, ¿para qué importa lo de que sea cura? ¿Qué importa que su madre fuera monja? ¿Por qué se dan los detalles en un caso y en otros no? Porque es cura, y no importa decir que es cura. Pues miren, para mí importa todo. Para mí, si se dan los datos de este hombre y se sabe quién es, quién era su madre, yo quiero saber también cuando sea un árabe, cuando sea un gitano y cuando sea de Albacete. Lo quiero saber todo. ¿Por qué? ¿Qué pasa? No se puede decir que es de otra raza o que es de otra procedencia porque se estigmatiza todo un grupo, pero estigmatizar a la iglesia católica y a los cristianos no pasa nada. Porque total, como son mayoría los que son así, ¿verdad? Como la mayoría de los curas tienen ese tipo de inclinaciones, ¿verdad? No importa decirlo. Qué poca vergüenza desde los medios de comunicación. Me da una repugnancia. Me da una repugnancia, por eso lo digo. Qué asco. Qué asco. Qué manera de dar los datos cuando interesa y cuando no interesa miramos para otro lado en nombre de la integración y de la inclusión de todos los ciudadanos. Asco profundo. Asco profundo. Mientras edito este vídeo, que será cortar la entradilla y el final, seguiré viendo el debate de investidura. Que, por cierto, dicen que Feijóa ha necesitado 35 días. 35 días. Que son los días que han transcurrido desde que Felipe VI le propuso para la investidura para preparar el discurso. ¿Cómo echó de menos esos discursos sin papel? Con un pequeño bosquejo. En el que el político hablaba al pueblo. Se le entendía lo que decía. Y parecía, por lo menos parecía, que hablaba con convicción de lo que decía. Hecho de menos eso. Los políticos que se ganaban su sueldo. Los políticos que tenían integridad. Lo he hecho de menos, sí. Pero hoy en día eso no lo vamos a ver. Aquí va de lo que dices, no de lo que haces. De llevar un papelujo. Pues anda, que no ha necesitado días para hacer el discurso. Se lo hago yo en media hora. Se lo hago yo en media hora y de cabeza. En fin, que aquí lo dejo. Muchísimas gracias por verme. Hoy quiero dedicarle este vídeo, lo he dicho al final, a una persona que ya no está entre nosotros, que es la hermana de mi tía Margarita. Que veía mis vídeos y desgraciadamente nos dejó ayer de una manera inesperada. Y hoy cuando he llamado a mi tía me ha dicho después, me mandó un whatsapp y me dijo que sepas que veía todos tus vídeos. Y bueno, hoy tengo una seguidora menos. Y para los que sean creyentes habrá un ángel, una estrella más en el cielo. Así que tía, un beso enorme desde aquí. Sé que son momentos muy duros para ti porque en mes y medio has perdido a dos de tus hermanas. Pero te mando un beso muy, muy grande, muy fuerte. Y dicen que después de muchas malas noticias, empiezan las buenas. Así que espero que así sea. No sé si verás este vídeo, tía, pero te quiero un montón. Y bueno, seguro que todos mis seguidores me permiten este ratito para que me dirija a ti. Así que lo dejo aquí. Muchas gracias por verme. Y si Dios quiere, nos vemos mañana.